Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloque automático en Samsung Galaxy M21. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Pantalla. Y aquí, más abajo, pulsamos Tiempo de espera de pantalla. Y elegimos una de estas opciones, por ejemplo, dos minutos. Y ya está. Como ves, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.